Buenas noches, pareja. Hola, buenas. ¿Cómo os llamáis? Aunque yo ya lo sé. Mairena. Mairena. Y Toño. Toño. ¿Vosotros sois de Ponferrada? No, de Benvibre. De Benvibre. Bueno, contadme, ¿qué os ofrece la tele? Bueno, pues venimos todos los sábados, o sea, que por algo será. ¿Venís todos los sábados? Sí, todos. ¿Qué ambiente veis vosotros que venís todos los sábados? Muy bueno, a nosotros muy bueno. Bueno, tan bueno, tan bueno, que venís aquí a pasarlo bien. Ah, sí, desde luego. Que ya es difícil que nos sorprendan, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, como estamos en San Valentín, sin complejos, os va a regalar dos piruletas. Ah, muy bien. Que como diría la canalla, nuestra amiga canalla, tierna ella, para que chupéis algo ya, para empezar. Ah, muy bien, sí. Pero hablando en serio, ¿qué es lo más bonito de San Valentín? Bueno, San Valentín, digamos que es un día que les gusta celebrar, pero por lo menos nosotros es todo el año, no es solo el día de San Valentín. ¿Os parece eso que es? Lo bonito de San Valentín es que es un día más dentro de todo el año para celebrar el amor. Sí, sí, es un día más. Nosotros sí. ¿Vosotros os queréis? Pues mira, después de casi 34 años, ¿qué te vamos a decir? Qué bueno, poder celebrarlo con un beso aquí esta noche. Sí, sí. El amor, San Valentín, les disparó y fijaros, ahí están, en el temple, ¿me está todo bien? Bueno, noches del temple, ¿qué me podéis contar? Aparte. Bueno, pues nada, venimos todos los sábados, como te decimos, nada, lo pasamos muy bien, nos juntamos aquí con los amigos, venimos a bailar, es un ambiente muy sano y nos gusta mucho. Y cuando uno se cansa, descansar en los asientos. Bueno, sí, pero mañana es domingo y el niño no nos da guerra ya. Ah, bueno, eso está muy bien. Bueno, pues con el amor, ¿qué os habéis regalado? Una pequeña curiosidad. Nada, solo cariño. Cariño. Lo he hecho durante todo el año. Vamos a celebrarlo con otro beso, más así complejo. Vale, otro beso. Yo chicha. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches. Muy bien. Porque seréis pareja. Sí, matrimonio, hace muchos años ya. ¿Cuántos añitos? Uy, 29, ¿no? 29 años. 29 años. 29, joder. Madre mía, ¿y venís a celebrarlo? ¿Al temple a pasarlo? ¿Cómo a celebrarlo? Aquí venimos cada dos por tres. Aquí estamos todos los sábados. Bueno, qué bien. O sea, que venís, sois público habitual. Claro, sí. Venimos aquí los viernes, sábados y domingos. Viernes, sábados y domingos. Bueno, pues sí que es variado el temple, porque los viernes creo que tienen... Clases de sí. A veces dan clases de baile. Y luego quedamos con amigos, bueno, lo pasamos de maravilla. Ah, qué bien. Bueno, ¿cómo os llamáis? Porque claro, yo lo sé, pero la gente es incompleja. No lo preguntaste antes, más sí y a tu cena. Bueno, contadme, ¿qué os habéis regalado esta noche? Pues mucho cariño. Mucho cariño. Claro, hombre, ¿te parece poco? Bueno, eso está muy bien. El otro, el resto, pues queda para nosotros. Pero bueno, lo importante es llevarse bien, con cariño, con amor, ilusión. Oye, que eso es parte de la buena vida. A ver, claro. Claro, si no fuera así, ¿tú crees que aguantaríamos tanto? Bueno, yo es que como oigo de todo, fíjate, pero lo bonito es eso, encontrar una pareja, como la que acabamos de hablar antes también, que el amor ahí que se ve, que se huele, que se respira todos los días. Tiene que ser día a día, no vale tampoco unos días al año, tiene que ser todos los días. Bueno, vamos a celebrar San Valentín, como Dios manda, y os voy a regalar algo para que chupéis ya. Toma una para ti, otra para ti. Gracias. Que brindéis por el amor aquí en el temple, por muchos años más, ¿vale? Muy bien. Venga, un besito más y complejos. Feliz San Valentín. Un besito y un... Un besito y un besito y un besito y un besito. Y un besito... Oye, dale un beso, dale un besito. Oye, dale un beso para yo, dale un beso. Aláñez. Buenos días. Buenas noches, pues muy bien. Buenas noches, aquí andamos, dándolo todo otra vez. Yo, aquí arriba de Bolíen, pasándomelo bien. Sí, sí, aquí todo el mundo se lo pasa bien, como siempre. Bueno, cuéntame la que tenéis liada hoy. Ya sé que están mal en ti. Hoy estamos aquí rememorando un poco, la gente está enamorada y esas cosas, y el que no se ha enamorado está a tiempo todavía de hacerlo. Hay que enamorarse. Siempre, siempre. Estamos muy al tanto de lo que pasa, aparte de disfrutarlo. Cuéntame. No, hombre, música actual y moderna para la gente joven, pero nos referimos a la gente de 17, 16, 18, gente un poquito más joven, que venga por las tardes a pasarlo bien. O sea, porque es los del Gil, ¿no? Sí, los del Gil tienen aquí un desfile ese día, que vienen aquí a desfilar y tal, pero todos los sábados ahora también volvemos a abrir los sábados por la tarde. ¿A las 7 de la tarde? Sí, a las 7 de la tarde. ¿De 7 a 10 de la noche? De 7 a 10 y media, por ahí. ¿En sesión live, por lo que me han dicho? Sí, sí, señor. Un beso para todos y sin complejos.